Por falta de cumplimiento a demandas hechas en su contrato laboral y a la falta de atención a sus requerimientos, trabajadores del sistema de agua potable de Salina Cruz suspendieron labores. El grupo de trabajadores es de al menos 80 y señalan el incumplimiento de la dotación de uniformes y el pago de un retroactivo que en total asciende a 200 mil pesos. Los empleados de fontanería, bombeo, administrativo y cortes se plantaron en las oficinas ubicadas en la zona centro para protestar en contra de los responsables de la Comisión Estatal del Agua, CEA. Rubén Luis, delegado sindical del sistema de agua potable en Salina Cruz, explicó que hasta el momento el titular de CEA, Héctor Pablo Puga, no ha cumplido con el presente pago del retroactivo, que debió de hacerlo hace varios meses. Nos reunimos de manera virtual, tomando en cuenta previsiones por la pandemia, para consensar acerca de la falta de pago y luego de analizar las acciones a realizar para presionar a las autoridades a cumplir lo que por derecho nos corresponde, ya que está estipulado dentro del contrato colectivo de trabajo, decidimos parar labores. Apuntó el líder sindical que hasta el momento no se han entregado el uniforme correspondiente al año 2019 y tampoco el de este año, y muchos de sus compañeros siguen utilizando la misma ropa, otros han tenido que comprarlo. Esperamos que cumplieran la entrega del uniforme del año 2019 en los primeros meses de este 2020, pero no lo hicieron y esto generó mayor inconformidad.